El problema actual es básicamente que sobran residuos. La acumulación de residuos genera efectos colaterales como grandes olores, lixiviación, contaminación de napas. Mucho mayor es el daño si queremos ese material fresco transportarlo o darle un uso agrícola inmediato aplicándoselo al suelo. Los productores necesitan un tiempo de gestión y de capacitación para comenzar con este nuevo proceso de elaborar la enmienda orgánica. En términos de agricultura esto impacta mucho en el efecto de respetar eso para llegar a buenas prácticas agrícolas. Innovo. Ideas en movimiento. Yo soy ingeniero agrónomo de formación. Tuve la posibilidad de hacer una maestría en horticultura y cuando estaba finalizando mis estudios yo vi que gran cantidad de colegas estaban inclinando en aquel momento hacia una horticultura orgánica. He podido hacer mi desempeño en el INTA que me ha brindado la posibilidad de poder llevar a cabo esta línea de investigación que tiene que ver con la agroecología hoy estoy coordinando un programa a nivel nacional de agroecología. Tuvimos una convicción de que era necesario ingresar en los paradigmas de una nueva agricultura pero como también éramos pocos no podíamos dejar de actuar en el operativo había que repensar los procesos no solucionar solamente en base a la productividad y a los insumos se suman los intereses de las ciencias ambientales las ciencias agronómicas, las ciencias sociales entonces hay un repensar de alguna forma acerca de la agronomía. Hay localidades que producen más de 500.000 toneladas en todo un partido un montón de residuos que tienen nutrientes que tienen un potencial de convertirse en algo mejor pero la situación actual es que todavía no hemos conseguido desarrollar esa cadena asociada que es la de transformar los residuos orgánicos entonces hoy seguimos con una realidad de acarrear el material en algunos casos hasta de quemarlo o de volcarlo a lagunas y terminamos generando de esa cadena un problema de contaminación Existen varias formas de tratar orgánicamente los residuos o hacemos un proceso dinámico donde nos encargamos de inyectar oxígeno y humedad al sistema o hacemos un proceso estático en el cual no existe remoción Este trabajo en realidad empezó ya hace más de 10 años Me acuerdo que trabajábamos todos sobre procesos manuales que no estaban mecanizados pero sí, esos primeros ensayos sirvieron para entender cómo era el proceso de estabilización en pilas que no superaban una tonelada de peso Toda esa fase preparatoria de capacitación, de ensayos, de diseño de experimentos de obtención de protocolos en laboratorio de evaluación de la parte nutricional acerca de los diferentes materiales, diferentes rigen fue un trabajo realmente muy interesante y muy incesante que hicimos repartido entre varios colegas Se comenzaron los ensayos del prototipo local en base a materiales que se disponían también en las regiones entonces de ahí se pudo ver muchos aspectos relativos a las velocidades la marcha de los tractores, el esfuerzo los tiempos que se demoraban para hacer determinadas superficies Fue como una batería inicial sobre lo cual se pudo hacer el diseño definitivo En realidad Luciano había trabajado con un rotor de una máquina antigua que no era específica y había conseguido demostrar en esos experimentos de Ascazubis que sí, que la adaptación del proceso de remoción para que la pilas tenga tratamiento dinámico en la semana y se oxigene, era realmente viable Y eso después en 2013, 2014, para adelante llegó a que ya en el 2014 el prototipo estuviera disponible La llamamos volteadora un poco en analogía a lo que se hacía antes que como no existía una máquina manualmente se volteaba toda la pila de un lugar para otro para provocar esa entrada de oxígeno El material fresco, como lo vemos acá ya sea de estiércoles o el material de residuos vegetales de por sí solo no alcanzaría para poder tener un proceso adecuado entonces es necesario favorecer la mezcla del material en las andanas de compas Conseguimos que el proceso se cumpla y podamos en un periodo de 4 a 6 meses en un clima templado como el nuestro obtener ya el material o la enmienda orgánica definitiva para su uso uso que puede ser como mejorador de suelo o uso que puede ser como sustrato para preparar la cama de siembra de otras plantas Me acuerdo que recorríamos con la camioneta íbamos a visitar diferentes productores que teníamos individualizados para ellos era una novedad porque la gente los productores de aves estaban acostumbrados a recibir profesionales para el tratamiento de las áreas veterinarias los problemas de salud de los animales pero nadie pensaba recibir una asistencia para cómo tratar lo que sobra de la actividad Sabíamos que esto era una materia prima importante para la producción de abonos pero también detrás de eso se escondía toda una temática que tenía que ver con el reciclado y disminuir la contaminación la máquina está soportada en base a estos principios de armar pilas de remoción dinámica dinámica es porque todas las semanas cuando se mezclan o se arman las andanas se interviene semanalmente hasta que vamos constatando la evolución de la temperatura y la humedad lo que permite es la entrada de oxígeno nosotros sabemos que el oxígeno es fundamental para el concurso de muchos microorganismos que si no no se desarrollarían si estos microorganismos no se desarrollarían la materia orgánica no se transformaría entonces quien nos está digamos provocando ese efecto es realmente el rotor de la máquina al poder mover eso de manera uniforme un ejemplo por ahí muy análogo es lo que podemos saber cuando hacemos el pan ¿no es cierto? ponemos la harina, el agua, las levaduras y le damos movimiento y en función de eso el pan crece con el compost pasa de alguna manera algo semejante en el sentido que mezclamos los restos vegetales los restos animales humedecemos y con el movimiento y la uniformidad que conseguimos con el equipamiento es que realmente esa pila comienza a transformarse en lo que va a ser el futuro abono orgánico en general las ventajas a favor de la remoción que es lo que la máquina está artificialmente haciendo es que podemos estabilizar el material más rápidamente y podemos conseguir una mayor calidad del producto terminado y tiene que ver mucho que ver también con la estrategia nueva para darle más salud y vida a los suelos y creo que la adaptación de la máquina como innovación vino a provocar una mejora muy grande en todo eso su proceso unido a la toma de fuerza su sistema hidráulico es lo que le permite la gran versatilidad que tiene en términos de capacidad operativa de trabajo y de facilidad de mantenimiento de igual forma en el que obtuvimos el fertilizante orgánico queremos obtener una hortaliza, selga, remolacha, lechuga que también esté cultivada bajo el mismo sistema entonces lo que vemos en estos canteros es la conjunción de las dos cosas no es cierto es la tierra abonada con el fertilizante orgánico el plantín obtenida con el sustrato orgánico y su manifestación final y que el cimiento cosecha que es lo que vemos en estos bloques de implementación acá en el AMBA hoy 2015 estamos con la máquina circulando en diferentes regiones la máquina sin lugar a duda llegó a cubrir un gran eslabón y ahora a eso se van a ir acoplando nuevas cadenas de las empresas también que van desarrollando las máquinas distribuidoras también es importante el desarrollo de emprendedores tecnológicos que vayan facilitando de alguna manera las formas operativas de utilizar estas estrategias de fertilización orgánica es muy vasto el campo de aplicación que existe en la actualidad en esas áreas donde el ambiente la agronomía se integran y se van no superponiendo sino complementando los productores que son agroecológicos es bueno que de alguna manera busquen establecer grupos esto puede simplificar el camino porque el mismo hecho de aislarse con un sistema de producción diferente adentro de un gran contexto de agricultura convencional a veces puede ser desalentador la experimentación también en la agroecología está siendo redefinida es como que la punta de un iceberg donde sabemos que abajo todavía queda un montón de de ciencia conocimiento para emerger y florecer a través de construir tv si también tenés una idea en desarrollo luego de explorar esto está mejor con nosotros lo que tenemos es que es muy eerder digamos con nosotros